Es tiempo de las mujeres, pero no de cualquier mujer, es tiempo de las mujeres chingonas, de las luchonas, de las que sacamos adelante de nuestros hijos, de las mujeres que sabemos que el futuro de México está en nuestras manos. El 50% y más del 50% del padrón electoral es de las mujeres. De tu voto, de tu voto depende, de tu voto depende el bienestar de tus hijos, de tu voto depende el bienestar de México, de tu voto depende el progreso de este país. Tú decides, vota PRI, vota por Carmelita Ricardez para la Senaduría, vota por México. ¡Gracias!